Desde hace 5 años, Jonathan y sus amigos deciden emprender con este pequeño negocio, el cual deciden llamar El Arte del Buen Café. Por la falta de empleo en ese tiempo, pues, tuvimos la iniciativa de hacerlo. Estuvimos trabajando para una empresa que se llamaba Capuchino. La empresa cerró, pues, se cerró la posibilidad de trabajar. Pero, pues, gracias a Dios, el apoyo, pues, de algunas personas que hicieron posible, pues, la bendición que hasta ahora nos tenemos. Y, pues, hasta el momento, pues, gracias a Dios, aquí estamos siempre, en pie de lucha. Las labores en la preparación de sus productos inician desde las 2 de la mañana y es a partir de las 5.30 que comienzan a recorrer las principales calles de la ciudad de La Unión. De salir a vender de la casa para acá, empezamos de las 5.30, pero nosotros empezamos a la preparación de las cosas, de las 2 a 1.30 empezamos la preparación. ¿Y eso es todo el día? Es todos los días, de lunes a sábado. El domingo es el único que lo descansamos. Aseguran que ante la falta de empleos fue necesario crear este negocio, en el que 5 personas forman parte. Asimismo mencionó que iniciaron con fondos propios. Empezamos dos, mi compañero de Nilsson y de ahí, pues, se fue incorporando David, Oscar y Iván. Ellos se incorporaron después, pero de igual manera ha sido bastante valiosa, pues, el apoyo que hemos tenido de parte de ellos y haciendo su mejor esfuerzo para igual salir adelante, pues, en las situaciones que estamos. El trabajo de estos jóvenes es muy reconocido en la ciudad y muchos clientes les buscan para adquirir sus productos. Ellos aseguran que continuarán trabajando para hacer crecer su emprendimiento. Para Noti9, Kenancy Velásquez.